Estás escuchando a DJ Tachito Mix Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Dime lo que bailas Dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, dime lo que bailas